Juan Pérez es un camionero de la vecina localidad de Iznájar que se ha propuesto un curioso reto, dar la vuelta a España para recaudar fondos para la lucha contra el cáncer. Este proyecto consiste en dar una vuelta a España en 12 días, 12 etapas, 12 ciudades, en las que yo ofrezco mi camión como valla publicitaria para todos los empresarios, grupos de personas que quieran hacer una publicidad a cambio de su donativo a la Asociación Española contra el Cáncer. Aparte también pueden colaborar cualquier persona con cualquier cantidad. Asegura que tardó poco en concebir el proyecto, más tiempo ha requerido desarrollarlo y poner a punto el vehículo con el que va a recorrer el país, un viejo Pegaso Europa totalmente restaurado. La idea que tenía era, bueno, le comentaba a mi mujer de hacer un viaje a Alemania y tal, pues hacer algo grande, pero no me suponía nada ese viaje. Y entonces por eso se me ocurrió hacer esta vuelta a España a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer porque creo que podemos dar una bonita respuesta a esta enfermedad. Y nada, pues a raíz de una restauración, que esta restauración la he hecho yo con la ayuda de mi padre, pues quería dedicar, me ha llevado mucho trabajo y dinero y quería dedicarlo para algo realmente bonito. En la lona que cubre el camión se van a poder publicitar empresas y particulares. Además, quien lo desee podrá aportar su propio donativo. Las distintas formas de colaborar se pueden consultar en la página de Facebook Camioneros Sin Fronteras. Pues tenemos una página en Facebook Camioneros y Camioneras contra el Cáncer y ahí tenemos toda la documentación o pueden poder irse en contacto con la Asociación Provincial de Córdoba de Cáncer o a mi teléfono al 675-85-4565. Enrute cuenta con el apoyo de firmas como Destilería Saltamirano o Porta Equipajes Cruz y compañeros de profesión como Juan Rafael Romero. De su pueblo, el principal patrocinador es el propio ayuntamiento. Bueno, el mayor patrocinador es mi ayuntamiento, el ayuntamiento de Iznaja, que bueno, él corre cargo con el tema de gasoil, el tema de fabricar la lona y tal. Yo también llevaré en la lona dos imágenes, dos fotografías de Iznaja, también dando publicidad a mi pueblo, ¿no? Y bueno, él corre con todos los gastos. Juan Pérez no va a estar solo. Le acompaña a su mujer y algún amigo como el cronista de Iznajar, Antonio Quintana. Pero además, por los sitios por donde pase, se sumarán otros transportistas del lugar. Aproximadamente son unos 3.817, por ahí, cerca de 4.000 kilómetros. Pues no, según me están comunicando, hay muchos compañeros transportistas que me van a seguir en etapa. Entonces esto lo hace un poco más llamativo y más bonito, ¿no? Más emotivo también. Gracias.